Estamos en las afueras de los juzgados esperando la llegada del juez del caso del arqueóloga canadiense Yves Reil, a la que se le acusa de la destrucción del patrimonio histórico. El juez instructor es el famoso juez Durán. ¡Juez Durán! ¡Juez Durán! ¡Por favor, unas preguntas! Por supuesto, siempre tengo un momento para la prensa. Muchísimas gracias, juez Durán. Quería preguntarle sobre el caso de Yves Reil. Lamentablemente no puedo comentar nada sobre ese caso. Como comprenderá, hay que respetar el secreto de sumario. Pero, ¿es cierto que la Fiscalía ha presentado un nuevo testigo sorpresa? Se dice que todos los anteriores han desaparecido. ¿Es eso cierto? Siempre consigue la información antes de tenerla yo. Es nuestro trabajo. Pero como ya le he dicho, lamentablemente no puedo comentar nada sobre ese caso. Entonces, por favor, dígame qué sabe sobre el caso del asesino del peluche. Se dice que aunque está cumpliendo condena, han seguido desapareciendo niñas. ¿Se le imputará por estos nuevos cargos? ¿Cree que tiene un cómplice? Sin comentarios. Pero, juez Durán, por favor, ¿cree que es un imitador? Ya le he dicho que sin comentarios. Buenos días. Hemos hablado con el juez César Durán. Juez, instructor... Juez, instructor... ...verme, هو...